Vaya, vaya, pero si es la perra frígida. ¿Cuál es tu problema, verano? ¿No estás ocupada empeorando el calentamiento global sin vergüenza? ¿Qué acabas de decir? Solo le gustas a los idiotas. El invierno es para gente con clase. El invierno es para ninis y otakus. ¿Podrían dejar de pelear, chicas? ¡Cállate, otoño! ¡Ey! Si te gusta mi trabajo, suscríbete, dale a like y apachúrrale la campanita para que te lleguen las notificaciones. Sígueme y apoya mi trabajo cosplay. Mis redes sociales están en la descripción. ¡Un besito a todos y bye bye! Hace mucho que no decía eso.